La Contrahistoria, un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Tras cuatro años, tres meses y dos semanas de lucha encarnizada en el primer conflicto bélico de alcance mundial, que fue la Primera Guerra Mundial, de la que se celebra ahora mismo. Estamos celebrando en estos momentos el centenario de la Paz de Versalles. Durante los últimos años hemos estado recordando, han salido muchísimos libros relativos a la Primera Guerra Mundial. Empezó todo en 2014, recordadlo, y ahora ya en 2019 cerramos este ciclo, aunque deberíamos cerrarlo el año próximo porque algunos de los tratados se firmaron posteriormente al de Versalles, que es el más famoso de todos, aunque el de Versalles es cierto que resume en buena medida el final y las consecuencias del final de la Primera Guerra Mundial. Bien, la Paz de Versalles se firmó en el año 1919, pero la guerra había terminado unos meses antes. Había terminado el día 11 de noviembre de 1918, la hora 11 del día 11 del mes 11. Hace un par de, no, un par no, más, 10 meses por lo menos, hice una contrahistoria sobre este mismo tema, hablando de la última operación de, o hace quizá un poco más, quizá un año, sobre la última operación de la Primera Guerra Mundial, que fue la ofensiva de los 100 días, la ofensiva Ludendorff, lo tenéis en el archivo de la contrahistoria, por si os interesa, que la verdad es un tema bastante sugerente saber, todos sabemos cómo empezó la Primera Guerra Mundial, pero rara vez nos paramos a pensar cuál fue la última gran operación bélica. Bien, pues volviendo de nuevo, yéndonos un año adelante, al año 1919, es decir, hace justo 100 años, lo que podemos ver en Europa es que está devastada, por supuesto, al menos los países beligerante, ya no volaban las balas, pero aún no se podía hablar de paz, había llegado el armisticio, simplemente. El imperio alemán y el austrohúngaro mascaban con amargura la derrota, a la espera de que las potencias aliadas pusiesen fecha a una conferencia de paz, que, dada la naturaleza extremadamente destructiva de la contienda, tendría necesariamente que redibujar el mapa europeo y fijar los términos de la paz. Era eso a lo que más temían tanto los alemanes como los austriacos o los otomanos, que eran estas tres, eran las tres grandes potencias centrales, y luego, aparte de esto, estaba Bulgaria, que era un país pequeñito, sigue siéndolo, que cometió el error, un error garrafal, de unirse a las potencias centrales durante esta guerra. Para facilitar estas negociaciones, se convocó una gran conferencia de paz en París, entre los vencedores, solo a los vencidos, los dejaron aparte, y cuando terminaron las negociaciones, les pusieron los documentos para que firmasen, les pusieron a la firma, literalmente, el Tratado de Paz. La negociación, al final, se fue haciendo mediante un montón de comités, cada tema se trató de una manera muy sistemática, prefirieron dividirlo, y a la vuelta de unos meses, empezaron por Alemania, fueron repartiendo la firma, es decir, que se separó los países, no se firmó con todo el eje, sino con Alemania, con Austria-Hungría, mejor dicho, con Austria, con Hungría, con Bulgaria, y con el Imperio Otomano, o lo que quedaba del Imperio Otomano, y las firmas fueron en distintos puntos de París, o de los alrededores de París. De esas negociaciones, salieron los Tratados de Paz definitivos, los que todos conocemos. El primero de ellos sería el de Versalles, que fue suscrito entre los aliados y Alemania, y que se firmó el día 28 de junio de 1919, hace exactamente 100 años, hace justo ahora, dentro de unos días, desde que grabo este programa, y después le seguirían todos los demás. En septiembre se firmaría con los austriacos, en Saint-Germain en Ley, en noviembre con los búlgaros en Nebiyy, en junio del año siguiente con los húngaros en Trianón, y en agosto con los otomanos en Sebreyes, aunque este último sería revisado, porque en Turquía hubo una serie de revueltas internas, el Imperio quedó completamente desmantelado, y nació la Turquía moderna, tal y como la conocemos, de tal manera que hubo que firmar otro posteriormente, ya en el verano de 1923, pero no se hizo en París, se hizo en la ciudad suiza de Lausana. ¿Para entonces? Para el año 1923, pues el crimen de Sarajevo quedaba lejos, lejísimos, y el mapa de Europa había cambiado dramáticamente. Se pensó que aquí iba a durar poco, esa es la verdad. Si nos vamos mentalmente a los años 10 del siglo pasado, en este caso ya el último año de los años 10, al año 1919, se pensó que aquello iba a ser la cuestión de la guerra mundial, quiero decir, de poco tiempo, pero en cambio la paz se pensó que iba a ser para siempre, se pensó que iba a ser una paz definitiva, perpetua, que solucionaba el problema europeo, pero no, contribuyó incluso a grabarlo, tal y como tuvimos ocasión de ver posteriormente. Pues bien, hoy en La Contrahistoria vamos a volver los ojos sobre esta gran conferencia de paz, que fue, sin ninguna duda, la más importante del siglo XX. Como os decía antes, la Primera Guerra Mundial había empezado como una guerra corta, casi una campaña de verano. Se pensó que iba a ser una guerra corta y una paz larga, y fue justo al contrario, fue una guerra larga y una paz bastante corta. En el año 1914, los combatientes iban cantando al campo de batalla, de esto hay imágenes, no solo fotografías, que por supuesto un montón, todas las que queramos, sino además imágenes en movimiento, porque el cine ya había sido inventado para el año 1914, y se presentaron tanto los aliados como las potencias centrales, presentaban sus equipos de propaganda en el campo de batalla y los noticieros, que ya existían, por supuesto, para que grabasen allá sus soldados como iban a ganar la guerra. Los soldados alemanes o los franceses o los británicos pensaban que iban a estar de vuelta en casa, pues a la vuelta del verano, o en cuanto llegasen los primeros fríos, y la verdad es que no sucedió nada de eso. La guerra se estancó en tres grandes líneas de trincheras, al sur en los Alpes, donde los italianos y los austríacos combatían, en la zona de lo que es hoy, bueno, de lo que eran de aquel entonces la región del Véneto y el Alto Adille, lo que es el Tirol del Sur. Luego había otra al este, la gran llanura polaca, en la que luchaban los rusos contra el ejército alemán y el ejército austrohúngaro. Y por último, otra zona más de trincheras, la mayor de todas, por supuesto, en el occidente, a caballo entre Francia y Bélgica, en la que los franceses y la tropa expedicionaria británica se enfrentaban a lo más granado del ejército imperial alemán. La Alemania siempre dedicó, sabía que eran sus enemigos más duros, tecnológicamente más avanzados, a los franceses y los británicos, por lo tanto, dedicó buena parte de sus esfuerzos, desde luego muchísimo más presupuesto y más soldados al frente occidental que al oriental, a pesar de que en el oriental fue donde consiguió sus grandes victorias. Bien, este fue el mapa de la guerra a grandes rasgos. Por supuesto, hubo muchos cambios, como es lógico, pero quedó bastante petrificado ya en el mismo año, 1914, y apenas se movió durante los cuatro años y pico que duró la guerra. Y eso, claro, eso no estaba previsto. Los generales de la época, todos formados en el siglo XIX, con una concepción de la guerra típicamente napoleónica, ignoraban que la revolución industrial también había llegado a las artes bélicas. Eso, y deberían haberlo tenido en cuenta, porque ellos eran generales del ejército y, por lo tanto, sabían cómo habían ido evolucionando las armas a lo largo, habían evolucionado especialmente a lo largo de los 50 años anteriores al estallido de la Primera Guerra Mundial. Que esto no lo supiese un soldado de a pie, que trabajaba en una granja, pues, qué sé yo, en Picardía o en Prusia, pues era normal, pero que no lo supiese un general, la verdad es que es llamativo. Eran armas mucho más mortíferas de las que habían existido a lo largo del siglo XIX. De hecho, en Europa no se habían producido grandes conflictos en un siglo. Había sido un continente bastante pacífico, exceptuando las guerras que provocaron la unificación de Alemania y la unificación de Italia, que fueron muy localizadas y al estilo antiguo. En todos los casos, la guerra franco-prusiana, que fue muy cortita en 1870, la guerra de Crimea, aunque eso quedaba algo lejos en Europa del Este, en Crimea, caray, entre Rusia y Ucrania, pues, en el resto del continente apenas se había dado, había habido problemas, problemas de guerra, quiero decir. El último gran conflicto europeo se había producido un siglo antes, en tiempos de Napoleón Bonaparte, cuando el arma más mortífera de la época eran los cañones, cañones de pequeño porte, los célebres cañones de 12, cuyo alcance pues rara vez rebasaba el kilómetro y que necesitaban como mínimo para ser operados una dotación de seis artilleros y un par de caballos. Si se querían operar bien y tener la frecuencia de tiro deseada, había que meter no seis, sino unas 15 personas para que ese cañón funcionase en condiciones. Esto era el arma más mortífera que tenían los soldados de la época de Napoleón. La gran guerra no tuvo nada que ver con eso, fue una exhibición de fuego letal, disparado por armas que solo una generación antes no estaban ni siquiera inventadas. No es que ya las conociesen y estuviesen más atrasadas, no es que no estaban ni siquiera inventadas. Toda esta disponibilidad de poder, porque es que, a fin de cuentas, las armas no son más que poder, ocasionó que los ejércitos se atrincherasen, tan pronto como empezó la guerra. ¿Por qué? Pues porque no había modo de anular semejantes cortinas de balas. En el momento en que un soldado sacaba la cabeza por encima de la trinchera, automáticamente se la volaban. Os lo contaba en una contrahistoria que hice sobre la Primera Guerra Mundial hace un tiempo, sobre los avances que se dieron en el panorama armamentístico en esta guerra, que la invención de la ametralladora y su uso intensivo de la ametralladora en la Primera Guerra Mundial ocasionó no solo muchas bajas, sino que los soldados se escondiesen, como si fuesen conejos dentro de agujeros bajo la tierra para que no les volasen la cabeza. De tal manera que esta serie de avances que se habían ido dando, esta industrialización de la guerra, ocasionó, curiosamente, que la guerra volviese casi casi a la prehistoria, es decir, que los soldados tuviesen que meterse en cuevas. En muchos casos, especialmente las trincheras alemanas, que estaban muy bien equipadas y muy bien organizadas, eran literalmente cuevas. Esto ocasionó también el desarrollo de nuevas tecnologías, que otorgasen una ventaja para conseguir salir de la trinchera. Así nació, por ejemplo, el carro de combate, que lo inventaron los británicos, o la guerra química, por ejemplo. Si no es posible, no les podemos dar directamente en la cabeza con una bala, pues al menos tiremos una bomba con gas mostaza y que se mueran allí mismo respirando. Se desarrolló también la aviación militar en este momento. En el mar, por ejemplo, fue donde apareció, no por primera vez, ya existía de antes, pero donde se empezó a utilizar de manera intensiva el arma submarina. El resultado fue una guerra larguísima y muy sangrienta, que ocasionó 20 millones de muertes y otros 20 millones de heridos y de desaparecidos. Con tanta víctima encima de la mesa, la paz no iba a ser fácil, y eso lo sabían todos. Había demasiado que echarse en cara cuando se sentaron a negociar en enero de 1919. El desquite de los vencedores era más que previsible. También, y esto hay que entenderlo y intentar ponerse en la piel de la gente de la época, también lo sabía que conmovidos por el dantesco espectáculo, que había sido aquella guerra, pues querían que esta fuese la última. No buscaban tanto el desquite como el hecho mismo de que la paz fuese lo más justa posible para evitar que no volviese a darse una matanza, una escabechina semejante. Es decir, que este acuerdo de paz fuera definitivo y nunca más se volviese a repetir algo así. Cierto es que no fueron los más, desde luego el francés de a pie y Francia lo había resistido, lo había sufrido en carne propia la guerra porque se había librado en buena medida dentro de su territorio, pues lo que quería era venganza y los políticos franceses, para qué engañarnos también. El gran defensor de la reconciliación fue el presidente de Estados Unidos, que habían participado en la guerra al final. El presidente de Estados Unidos, en aquel entonces era Woodrow Wilson, que ya desde principios del año 18 venía solicitando magnanimidad. Bien, que estaba claro quién era el malo y quién había provocado la guerra, pero que los aliados debían ser magnánimos una vez los alemanes se hubiesen rendido y aceptasen las condiciones. A partir de ahí se tenían que olvidar los odios anteriores y no se debía castigar en exceso al gobierno alemán porque castigar al gobierno alemán era en definitiva castigar al pueblo alemán y eso podría ocasionar que los alemanes quisiesen unos años más tarde el desquite. Es decir, lo que terminó sucediendo en definitiva, pues esto ya se temía antes de sentarse a negociar. Dentro de los 14 puntos de Woodrow Wilson, que se habían hecho públicos un año antes, se incluía la creación de un organismo que regulase las relaciones internacionales. Este era uno de los grandes proyectos de Woodrow Wilson con la idea de que a partir de ese momento si volvían a matar al archiduque Francisco Fernando, en lugar de declararse la guerra, como habían hecho en el verano del 14, pues que los países, en este caso hubiera sido Austria-Hungría y Serbia, se hubiesen sentado dentro de este organismo para dirimir sus diferencias. Este fue el origen de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones, que hoy nos pilla como algo lejanísimo, fue la madre de la actual Organización de las Naciones Unidas. La ONU es una sociedad de naciones cambiándole el nombre que había quedado muy machacado, el de League of Nations, y le cambiaron el nombre con otro diferente, le cambiaron también el lugar de la sede y la dotaron de una serie de poderes extraordinarios que la Sociedad de Naciones nunca tuvo, por no hablar de que la ONU desde el primer momento se trató de que todo el mundo entrase, cosa que la Sociedad de Naciones no fue así. Nació la Sociedad de Naciones justo en esta época, poquito después del Tratado de Versalles, en el mes de enero de 1920, se ubicó la sede central en Ginebra, en un hotel frente al lago Lehmann, ese hotel hoy es una agencia de la ONU, creo que la de los refugiados o algo así, que a partir de ese momento pasó a llamarse Palacio Wilson, bueno, Palais Wilson, que si vais a Ginebra alguna vez podréis no visitarlo por dentro, pero sí verlo por fuera. Curiosamente, Estados Unidos no quiso entrar en la Sociedad de Naciones, a pesar de que su sede central, o la primera, luego ya hicieron una nueva, más tarde en los años 30, se llamaba como su presidente. ¿Por qué no quisieron entrar? Pues porque se cerraron en sí mismos, simplemente no hay mucha más explicación. El país entró en uno de los periodos, Estados Unidos los ha tenido a lo largo de su historia, periodos aislacionistas, del que sólo saldría, y a la fuerza, por cierto, tras el ataque de Japón a la base de Pearl Harbor en el mes de diciembre de 1941. Por lo demás, la Sociedad de Naciones, que vivió 20 años, poco más de 20 años, para el año 39 ya era cuando los alemanes invadieron Polonia, ya se había convertido en un cadáver andante, a pesar de que se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial, pero era ya algo por completo inoperante, fue un fracaso, un fracaso estrepitoso. Aunque eso sí, estaba animada por las mejores intenciones. No penséis que la idea de los fundadores, ni la de Wilson, por supuesto, es que eso fracasase desde el principio. Se mostró completamente incapaz de evitar la guerra y de ejercer la más mínima influencia, influencia efectiva, quiero decir, en el concierto internacional los países salían, volvían a entrar, algunos se iban. Bueno, si miramos ahora un mapa en el que se ven los países fundadores, muchos de los que la fundaron se terminaron saliendo de la Sociedad de Naciones. Hubo casos de países que la fundaron y después se fueron, otros que entraron más tarde y se volvieron a ir y volvieron a integrarse. Es decir, una especie de casino tanto incomprensible que hoy en las Naciones Unidas sería impensable. Algo similar ocurriría con los cinco tratados de paz que salieron de la Conferencia de París. Es decir, no exactamente el mismo sino, pero sí muy parecido. Les animaban, en muchos casos, las mejores intenciones, pero no terminaron nunca de aplicarse. Y si no les terminó de salir como ellos pensaban, no fue por falta de ganas porque esta gran conferencia, esta magna conferencia de París se la tomaron bastante en serio y se dieron tiempo para que saliese bien. En algunos casos las negociaciones duraron un año, en otros casos muchísimos meses. La conferencia como tal fue inaugurada el 18 de enero de 1919, es decir, un par de meses después de que se declarase el armisticio. Como os decía antes, en la introducción del programa, el armisticio se había declarado el 11 de noviembre, del 11 a las 11 de la mañana del año 1918 y esta conferencia empezó el 18 de enero, más o menos dos meses justos después, en el Quai d'Orsay de París. Ahí estaban todas las delegaciones. Había un total de 27 países que se han representado, que eran todos los que habían tomado partido por el bando aliado, no por el bando por el otro bando. Realmente los países, las potencias centrales eran cuatro, ya os las he dicho, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Bulgaria. Y luego por el otro lado estaban los grandes aliados, que eran Francia, el Reino Unido, Estados Unidos e Italia, y a partir de ahí aliados menores, que se habían ido sumando a la guerra, sobre todo a partir del año 1916. Países, por ejemplo, como Portugal, o países aliados que habían estado ocupados, como era el caso de Bélgica, que había desaparecido como tal durante los años de la guerra, pero que formaba parte, por supuesto, de los aliados. Aunque de verdad, los que importaban, ni Bélgica, ni Portugal, ni algunos países americanos que se subieron al carro, esos mandaron su delegación, formaron parte de las comisiones, pero los que importaban eran cuatro. Eran cuatro delegaciones con su representante o su jefe, que los jefes se amasaran a los presidentes. El francés George Clemenceau, el británico David Lloyd George, el italiano Vittorio Emanuele Orlando y el presidente Baudrillard Wilson. Lo veréis en documentales y lo veréis en fotografía que aparecen continuamente estos cuatro. Se les llamó, de hecho, el Comité de los Cuatro. A otra cosa, también estaba Japón, que había entrado en la guerra. Japón, la Segunda Guerra Mundial, la haría del lado del eje, pero la Primera Guerra Mundial la hizo del lado de los aliados. Aunque Japón, la verdad, es que no estaba muy interesado en los asuntos de Europa. Mandó a personal de Segunda. Su único interés era realmente quedarse con los puertos alemanes en China, que luego, además, sí, consiguió parte, pero no todos los que buscaban, y dejó que el asunto, consideró que este era un asunto europeo y que con ellos no iba absolutamente nada. Es decir, que no se preocuparon de esta conferencia de paz de París. La fecha elegida, el 18 de enero, como os he dicho, iba cargada de significado, al menos para los franceses. Ese mismo día, en el año 1871, es decir, 48 años antes, había nacido en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles el Segundo Imperio Alemán, de la mano de Guillermo I. Esto fue tras la derrota humillante de Napoleón III en la Guerra Franco-Prusiana. En 1871, Guillermo I había elegido esa fecha tampoco por casualidad. La había elegido porque el primer rey de Prusia, que fue Federico I, había sido coronado ese mismo día, pero en el año 1701. El Reino de Prusia es un reino bastante reciente, o mejor dicho, es un reino tardío del Sacro Imperio Romano-Germánico, porque nació, ya veis, a principios del siglo XVIII, y nació por gracia del emperador, que en aquel entonces era Leopoldo I, que tuvo a bien elevar a la dignidad real, es decir, convertir en rey a los duques de Prusia. No lo hizo de gratis, como os podéis imaginar, sino para que le echasen una mano en la Guerra de Sucesión Española, en la que su hijo, su hijo segundón, que era Carlos de Habsburgo, el archiduque Carlos, aspiraba a convertirse en rey de España. Pero no nos desviemos, volvámonos al siglo XX, al año 1919, concretamente al Cuay d'Orsay, parisino, en aquella gélida mañana del 18 de enero del 19. Los organizadores de la conferencia, que realmente eran estos cuatro, bueno, el organizador era Francia, que era quien servía de anfitrión, pero estos cuatro eran los importantes, querían, por este orden, hacer pagar a Alemania y a Austria por haber provocado la guerra y dar inicio a un nuevo orden europeo. Se veían investidos de la legitimidad de la conferencia de Viena, del Congreso de Viena, de un siglo antes, porque además coincidió casi en las mismas fechas. Sabían que después de una guerra semejante pues no quedaba más remedio que rehacer el mapa europeo. De hecho, en Europa era bastante común cada vez que había un, había sido bastante común en el pasado, cada vez que había un terremoto de estas características, un terremoto bélico que el mapa sufriese, mapa político, quiero decir, sufriese cambios sustanciales. No todos querían lo mismo, obviamente, pero en esos dos objetivos, hacer pagar a Alemania y a Austria lo que habían hecho, es decir, haber provocado la guerra y rehacer las fronteras, en esto se estaban bastante de acuerdo los cuatro. Como el plan era bastante ambicioso, porque rehacer el mapa Europa siempre fue algo ambicioso, los delegados se organizaron en comisiones. Había un total de 52 de todos los tipos. Las comisiones eran para ir estudiando los temas más insospechados desde las fronteras para redibujarlas, obviamente, pues hasta los límites armamentísticos, pasando lógicamente y esta era la parte del León, la más importante de todas que era establecer la cuantía de las reparaciones de guerra que los derrotados habrían de pagar, es decir, hacer los cálculos. Fueron país a país, ¿cuánto os ha costado esto? ¿Cuánto os han destruido los alemanes o los austriacos? Haced un cálculo y eso es lo que les vamos a demandar. Esto se hizo con los grandes aliados, lease Francia o el Reino Unido y se hizo también con los aliados pequeños como puede ser Portugal o incluso con países que no fueron aliados pero que enviaron o que solicitaron a la Conferencia de Paz que les habían, por ejemplo, hundido barcos. Ese fue el caso de España que fue completamente neutral durante la guerra pero los submarinos alemanes que en su campaña de guerra submarina total habían hundido de todo, incluso barcos españoles y la República de Weimar tuvo que entregar que lo que fueron dos o tres barcos mercantes al Reino de España a modo de compensación por el tonelaje hundido durante la guerra. Es decir, al final todo el mundo se puso a hacer cálculos no con la calculadora que no se había inventado todavía pero sí con un lápiz y un papel para ver cuánto les había costado la guerra y pasarles automáticamente la factura a las potencias centrales, especialmente Alemania que de las cuatro pues era la más importante. Conforme se iban formando tapones os lo podéis imaginar 27 delegaciones en 52 comisiones políticos en una conferencia además en la que no estaban los derrotados estaban solo ellos pues lo normal es que apareciesen continuamente a lo largo de estas primeras negociaciones tapones en todos los aspectos. Cuando aparecía un tapón cuando se atascaban en alguna negociación el asunto subía hasta los presidentes hasta los presidentes o los presidentes el primer ministro del Reino Unido no estaba no estaba el rey el primer ministro de Italia no estaba el rey tampoco el presidente de Francia y el presidente de los Estados Unidos que se desplazó a Europa para esto se vino en el mes de enero y no volvió hasta que se hubo firmado el tratado de Versalles en aquel entonces los presidentes de Estados Unidos no viajaban en avión viajaban en barco y si emprendían un viaje tan largo como venir a Europa pues lo procuraban aprovechar no estaban tres días como cuando ahora viene Donald Trump que aterriza cena se hace unas fotografías y al día siguiente por la mañana ya se ha ido en aquel entonces no se hacían las cosas y de hecho los presidentes apenas viajaban por lo menos fuera del país Wilson fue el primer presidente de Estados Unidos y mal no recuerdo que visitó Europa hasta entonces ninguno en siglo y pico había venido a esta Europa para verla estaba lejos y no se podía tampoco dejar el gobierno tanto tiempo no había una comunicación muy fluida entre los dos lados del Atlántico ya en el siglo XX al principio del siglo XX sí gracias al gracias al telégrafo y sobre todo al teléfono que estaba empezando a extenderse en aquella época pero claro a mediados del siglo XIX viajar de Estados Unidos a Europa de Europa a Estados Unidos era cortar por completo la comunicación durante semanas o meses de ahí que no esto de que los líderes políticos reyes primeros ministros presidentes etcétera viajasen por el mundo no era tan común como lo fue ya a partir del siglo XX la cuestión es que cada vez que había un problema subía hasta el comité de los cuatro que se reunía para tratarlo y para desatascarlo fueron además muchos meses seis meses de negociación en concreto para lo de Alemania en los seis meses que estuvo aquí Wilson durante estos seis meses estos cuatro se reunieron con muchísima frecuencia prácticamente a diario se celebraron en total 145 reuniones del comité de los cuatro y esa es la razón por la que tienen tantas fotografías juntos si buscáis en inglés lo llaman Big Four si buscáis Versailles Big Four veréis que hay un montón de fotografías de estos cuatro sentados de pie en la calle en salones etcétera pasaron cada dos o tres días tenían una reunión precisamente para desatascar los problemas que iban saliendo la conferencia formalmente no concluyó hasta 1920 se mantuvo los representantes siguieron en París hasta el 21 de enero hasta justo un año después pero para entonces para enero de 1920 ya había perdido el interés porque se había firmado la paz con Alemania que era lo más importante que fue el tratado de Versailles se había firmado también con Austria el tratado de Saint Germain y se había firmado con Bulgaria el tratado de Nebilly quedaba todavía por firmar el tratado de paz con Hungría y con los otomanos que se haría en el año 1920 pero vamos el mismo día que terminó se celebró enero de 1920 se celebró la asamblea inaugural de la sociedad de naciones que esta primera asamblea se hizo en París sino en Ginebra ya a partir de ahí se fueron al al palacio Wilson a reunirse lo más difícil de sacar adelante fue el tratado de paz con Alemania fue una gran diferencia por eso le dieron prioridad Wilson iba a estar solo seis meses en Europa y no quería regresar a Estados Unidos sin haber dejado cerrada sin haber dejado cerrado este tema de la paz con Alemania que era fundamental luego además como era el aliado principal de los cuatro la potencia principal de los cuatro pues irían construyendo el resto sobre el tratado base que era el de Alemania a pesar de que cada uno tenía sus cosas pero utilizaron el tratado con Alemania como documento piloto que fueron luego aplicando de una manera u otra con Hungría con Austria con Bulgaria porque Austria y Hungría ya se presentaron separados como dos países separados y con el Imperio Otomano que fue el último en el que el último en el que con el que se firmó la paz y además se tuvo que rehacer más tarde como ya os dije antes de hecho Austria y el Imperio Otomano fueron los junto con el Alemán lógicamente eran dos imperios muy antiguos que reventaron en estos en esta conferencia de país que los quitó de en medio a pesar de que en el caso del Imperio Austriaco el Imperio Austriaco era muy antiguo pero el Imperio Otomano también estamos hablando de realidades políticas centenarias que desaparecieron en el lapso de unos meses Estados Unidos había entrado en la guerra en el último momento pero y le sorprendió pues yo creo que a Wilson la complejidad del del panorama europeo pero cuando llegó aquí pues lo que se encontró es que las cosas no eran ni muchísimo menos tan sencillas como se veían desde Washington de ahí que al final pues lo que se había previsto para hacerse en un año al final llevó un poquito más de tiempo con la conferencia de París Estados Unidos se estrenaba en la gran diplomacia internacional ya se había convertido en una gran potencia no era todavía la primera potencia del mundo ese honor estaba reservado a Inglaterra al Reino Unido de la época que tenía y de hecho acrecentó su imperio durante estos años pero ya era un país bastante importante lo había empezado a ser a finales del siglo XIX especialmente tras la guerra de Cuba con los españoles y a partir de ahí pues el país crecía mucho tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista económico y se hizo mayor de edad por si queremos llamarlo así de la primera guerra mundial que entró tarde como os he dicho antes en el último momento pero las tropas de refresco del general Pershing que era quien las comandaba terminaron al final decidiendo la contienda por lo tanto en el frente occidental por lo menos por lo tanto ya eso le garantizaba un puesto en la mesa pero es que no solo era una cuestión de haber puesto soldados y víctimas que los Estados Unidos le habían puesto aunque pocas en comparación con el Reino Unido con Francia o con Italia lo fundamental y la importancia que tenía Wilson y que tenían los estadounidenses en esto es que tanto Francia como el Reino Unido como Italia debían mucho dinero a Estados Unidos la guerra les había salido carísima ellos no imaginaban que una guerra podía ser tan mortífera pero tampoco imaginaban que una guerra podía llegar a ser tan endiabladamente cara durante los dos primeros años de 1914 a 1916 los aliados fueron pues tirando de las reservas que mal que bien especialmente los británicos tenían también de lo que les proporcionaban las colonias el Reino Unido tenía el mayor imperio de la época y además algunas colonias muy ricas como podían ser Australia o Canadá que les estaban continuamente reportando tanto hombres como recursos pero aún con esas se quedaron secos ya a partir de 1916 y necesitaron pedir dinero y a quién se lo iban a pedir si no era si no era Estados Unidos cuya economía crecía con muchísima fuerza en aquella época y nadaba en recursos tenía todos los que fuesen necesarios la aportación a la guerra de Estados Unidos tanto la económica como la de tropas compraron el espacio privilegiado en la mesa de negociaciones que ocupó Woodrow Wilson y además se encargó de no pasar desapercibido de que su palabra se escuchase hasta el último momento el problema por tanto no era negociar con los alemanes que no se les dio papel alguno es decir a quien simplemente no estaban se les dio al final el tratado terminado para que lo firmasen el problema era negociar entre los vencedores la conferencia de paz de París es un tratado de paz no creado entre el vencedor y el vencido sino creado entre los vencedores de una misma guerra y claro aquí es donde aparecieron diferentes posturas vamos a ver algunas la delegación francesa que estaba capitaneada por su presidente por Clemenceau buscaba básicamente debilitar Alemania no se atrevieron a decir que querían hacerla borrarla del mapa porque no les hubiesen escuchado pero más de un francés quería literalmente borrar Alemania del mapa si no podían pues al menos debilitarla todo lo que fuese posible tanto económicamente es decir que le costase mucho levantarse de aquello como desde el punto de vista militar que no volviesen a tener fuerza militar suficiente como para que se les pasase por la cabeza otra vez invadir Francia Clemenceau era un hombre del siglo XIX de hecho era el líder más mayor más mayor de edad quiero decir de entre todos los presidentes de todos los mandatarios que se dieron cita en la conferencia de París era un tipo que había nacido en 1841 como estamos en el mismo año porque estamos en 2019 pues es alguien imaginaos un presidente ahora mismo que hubiese nacido en 1941 pues tendría la cabeza seguramente más en el siglo XX que en el siglo XXI pues lo mismo le pasaba a George Clemenceau que tenía más la cabeza en el siglo XIX que en el siglo XX él había nacido pues en pleno reinado de Luis Felipe Orléans que fue el último rey de Francia tenía en aquel entonces casi 80 años y una carrera política muy dilatada dilatadísima era de los políticos más conocidos de Europa había sido de todo había sido diputado senador presidente del Consejo de París de hecho había sido presidente del Consejo de París después de la comuna en la década de 1870 fijaos si llevaba ya tiempo llevaba ya tiempo en política había sido también ministro del interior había sido primer ministro en dos ocasiones una a principios de siglo y otra posteriormente al final de la de la guerra mundial claro una persona así con casi 80 años que había tenido una vida política muy intensa pues a lo largo y más que era muy muy patriota francés a lo largo de su vida él recordaba perfectamente dos invasiones alemanas una la había vivido en 1870 con la derrota de la guerra franco-prusiana la derrota de napoleón tercero si era la del año 41 pues él la había vivido con 30 años y la otra la había vivido ya siendo mayor siendo el post ministro del interior realmente por lo tanto recelaba de los alemanes muchísimo y él se temía como muchos franceses de la época se temía una tercera invasión lo cual en cierto modo era comprensible Alemania era más grande mucho más grande y si miramos Alemania y Francia pues os sorprenderá porque hoy Francia es mucho más grande pero no era así hace un siglo la Alemania previa a la primera guerra mundial era un país gigantesco que iba desde lo que es hoy Francia bueno incluso más allá porque Alsace y Lorena eran parte de Alemania hasta lo que hoy es Lituania eso era Alemania prácticamente toda Polonia o casi toda la Polonia actual el sur de Lituania la Alemania actual más Alsace y Lorena por el norte una parte de lo que es hoy Dinamarca el norte de Schleswig también era parte de Alemania es decir que era con diferencia el país más grande de Europa también era el país más poblado de Europa y era por supuesto el país más rico con la economía desde luego más dinámica y más próspera Europa por lo tanto Francia se veía en inferioridad de condiciones les habían ganado les habían invadido ya dos veces y bien esta guerra la guerra del 14 la habían parado de milagro les habían parado la invasión de milagro gracias a los británicos y a los estadounidenses en la siguiente quizá no tenían no tendrían tanta suerte es más si en esta misma guerra no llegan a entrar británicos y estadounidenses a la manía hubiese ganado a Francia de calle no hubiera tenido grandes problemas luego Clemenceau estaba obsesionado con impedir a cualquier coste que los alemanes se rearmasen y que tuviesen a su disposición recursos para pues eso mismo para rearmarse y tomarse la revancha así que lo primero que insistió fue en limitar el tamaño del ejército alemán como una condición sin ecuano es decir ahí sí que no cabía discusión no podía tener un ejército mayor de X efectivos con un número de barcos tasado que no podía tampoco tener fuerza aérea para en aquel entonces ya se veía que la fuerza aérea tenía muchísimo futuro y al menos de esta manera pues se podría garantizar que que si en el caso de que quisiesen guerra pues no tendrían con qué hacerla además de eso pedía reparaciones en metálico o en especie si no disponía de suficiente oro en aquel entonces todavía reinaba el patrón oro pues tendrían que darlas en especie la primera se pagaría en efectivo y la segunda se podrían materializar pues no sé apropiándose del usufructo de las minas del sarre por ejemplo que es lo que terminaron haciendo o de la industria pesada del valle del rur también se oponía a una hipotética república alemana que incorporase a austria que era otra de las opciones que se había visto pues unificamos a austria como se va a constituir una europa étnica que era la obsesión de wilson los austríacos y los alemanes hablan los dos el mismo idioma luego son un mismo pueblo tienen que tener el mismo estado y eso se opuso radicalmente clemenso no quería pues hubiera supuesto como es evidente pues fortalecer fortalecer al estado alemán esto entraba en conflicto con otros los ingleses no querían debilitar tanto alemania chocaba también con la reorganización étnica que quería hacer el presidente wilson bueno de hecho estaba apasionado con ella en esto clemenso se mostró inflexible los germanohablantes no podían formar un único estado bajo ningún concepto y no lo formaron lo hizo hitler unos años más tarde y lo hizo contra el tratado de versalles cuando el tratado de versalles ya era papel mojado pero luego después de la guerra la segunda guerra mundial austria y alemania se volvieron a separar para formar dos repúblicas diferentes y a día de hoy en 2019 siguen formando dos repúblicas por último lo que quería y esto era esto era sagrado esto era indiscutible era la reversión de alsacia y lorena como punto irrenunciable y participar en el reparto del imperio colonial alemán y también si tocaba pues del desmembramiento del imperio otomano esto último se hizo lo de lo de quedarse con partes del imperio colonial y del imperio otomano del imperio colonial alemán y del imperio otomano se hizo a través de la sociedad de naciones mediante una figura llamada mandato que nació entonces se creó en derechos internacionales o del mandato en aquel momento que era un modo de transferir la soberanía de una colonia sin que aquello pareciese una conquista entonces bueno esto realmente no nos pertenece tenemos el mandato de la sociedad de naciones esto está administrado por nosotros pero por un mandato por una orden de la sociedad de naciones pues bien simplemente la potencia lo incorporaba a su imperio colonial y aquí paz y después gloria aunque se mantenía en el lenguaje diplomático ese término de mandato lo que hizo Francia fue incorporar una parte obtuvo el protectorado alemán de Togo esto está en el está en el Golfo de Guinea está al lado de Ghana y la colonia de Camerún la hizo crecer de hecho un poquito la fusionó con otras suyas también se quedó en Oriente Medio aunque esto tomándolo del imperio de las ruinas del imperio otomano se quedó con el mandato de Siria del que pues luego posteriormente ya nacerían lo que es hoy la República de Siria y el Libano los briténicos no tenían los mismos deseos tenían otros al menos no tenían los deseos de revancha no querían obviamente una Alemania fuerte eso por supuesto y pedían reparaciones de guerra porque le había costado mucho la guerra al Reino Unido aunque solo fuese para pagar los créditos que le había otorgado al país les había otorgado los Estados Unidos y por lo tanto dinero en efectivo necesitaban pero en eso no había tanto odio hacia Alemania como si tenían los franceses el Reino Unido estaba interesado por supuesto mucho de hecho su principal objetivo era sacar a Alemania de los mares conseguir que su flota estuviese controlada es más les decomisaron la flota ordenaron que que fondease en Escocia en Escapaflow y allí los marinos alemanes la hundieron fue el hundimiento de Escapaflow que fue una cosa que no se había visto nunca los propios marinos hundiendo sus barcos y poner límites para que no pudiesen desarrollar de nuevo una flota de alta mar como habían hecho en los años precedentes es decir quería blindarse respecto al dominio de los mares de otra potencia europea simplemente Estados Unidos en aquel momento no tenía nada que se le pareciese al poderío naval que tiene en nuestros días por lo tanto Britannia rules the waves Britannia gobierna sobre las olas pues querían ellos seguir gobernando sobre las olas aparte de eso pues si podían obtener alguna ganancia territorial al ultramar pues también sería bienvenida y se beneficiarían de la figura esta creada por la sociedad de naciones de los mandatos y la conferencia además les permitía les permitía eso y les daba por fin la posibilidad de cerrar el pasillo británico el pasillo colonial británico de África que había sido un sueño desde el siglo XIX y os se puede ver si veis mapas veréis que las colonias británicas iban desde el Mediterráneo desde Alejandría hasta Ciudad del Cabo y que sólo lo interrumpía la colonia alemana del África Oriental lo que es hoy en día Tanzania la parte continental de Tanzania porque Zanzibar si era británica que es una isla que está enfrente de las costas de Tanzania que sería Tanganyika vamos bueno pues durante años habían tenido que aguantarse no habían podido cerrar su pasillo y esta vez se lo pusieron en bandeja de plata no tuvieron más que pedir a la sociedad de naciones que ellos administraban mediante el mandato el África Oriental Alemana y ya está automáticamente habían construido su pasillo desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo luego esta colonia además sirvió para bastante porque a Bélgica se la contentó con parte del África Oriental Alemana se le entregó Ruanda y Burundi que las unieron al Congo Belga también a Portugal que recibió una pequeña comarca que incorporó a Mozambique que todo el imperio alemán colonial no era muy grande pero se había empezado a construir a finales del siglo XIX y por lo tanto no podía ser muy grande pero se fue fue desmembrado y repartido básicamente entre británicos y franceses en Europa el Reino Unido no quería que Alemania fuese demasiado débil ¿por qué? pues porque eso implicaría que Francia o Rusia ganarían fuerza a su costa el Reino Unido siempre en los últimos tres siglos lo que ha buscado no ha tenido apetencias territoriales en el continente europeo y lo que sí ha querido es que aquí reinase la estabilidad es decir que no le diesen disgustos esta fue ha sido una estrategia nacional británica sostenida durante varios siglos y en la conferencia de paz de París siguieron con lo mismo que os vaya bien pero que ninguno saque demasiado la cabeza porque en el momento en que uno saca demasiado la cabeza termina armándola como le pasó a los españoles en el siglo XVI y XVII como posteriormente le pasó a los franceses como luego le sucedió a los alemanes que al final siempre hay alguna potencia europea que alcanza una serie de ventajas y termina desestabilizando el continente y eso inevitablemente trae guerras y a nosotros que somos básicamente comerciantes de ultramar pues nos genera problemas y aquí lo que buscaron era eso de tal manera que Lloyd George se pasó la conferencia tratando de bajar los ímpetus a Clemenceau luego nos quedan los italianos los italianos habían entrado tarde en la guerra y lo habían hecho después de cambiar de bando en el año 1914 nunca llegaron a combatir por las potencias centrales pero si estaban aliados a ellos ellos pertenecían Italia pertenecía a la triple alianza pero en y cuando se declaró la guerra lo que se limitaron es a no dar curso a sus propios compromisos pero el año siguiente a empezar la guerra en 1915 tuvieron unas reuniones secretas con los británicos y suscribieron un acuerdo con ellos en Londres porque les prometieron prometieron al gobierno italiano que de ganar la guerra entregarían a Italia algunas de las sus demandas territoriales desde la unificación básicamente el Tirol del Sur la ciudad de Trieste que era el puerto del imperio austrohúngaro a pesar de que era una ciudad italiana y la península de Istria que hoy está básicamente en Croacia y que en aquel entonces también pertenecía al imperio austrohúngaro estas eran demandas que venían los italianos o el gobierno italiano por lo menos pidiendo desde la reunificación del país medio siglo antes luego además de eso los británicos les habían prometido unos cuantos caramelos más les habían prometido las islas en la costa de Croacia en toda la costa Almatam un protectorado en Albania y hasta incluso un puerto en Oriente Medio el actual puerto de Antalya que está en el sur de Turquía y que entonces era un puerto del imperio otomano Italia la verdad es que lo había pasado muy mal durante la guerra que además tuvo que librarla en su propio territorio a diferencia de los británicos o de los propios alemanes la tuvo que que librar en la región del Veneto el norte del país al final de la contienda estuvieron incluso a punto de perder Venecia tras la derrota que fue muy humillante para los italianos de Caporetto el ejército del general Cadorna se vino por completo abajo esto fue en noviembre de 1917 solo un año antes del final de la guerra y fue muy sangriante para ellos murieron casi un millón de italianos entre militares y civiles de hecho casi la mitad fueron civiles como consecuencia pues de los bombardeos del hambre de las enfermedades provocadas por la guerra en sí que había sido muy traumático para el país el conflicto y pretendían sacar algo de aquello su representante que era el primer ministro este hombre Vittorio Emanuele Orlando quería que se implementase el acuerdo de Londres de 1915 con el que les habían engatusado los británicos para que para que entrasen en la guerra de su lado ¿qué le pasó a Orlando? pues que cuando se lo pidió a Lloyd George en París Lloyd George le dijo que solo le daba una parte pero no toda transigieron con lo de Trieste y con lo de Istria pero no con la ciudad de Fiume que está en uno de los bordes de la península de Istria Fiume es la actual ciudad de Rijeka en Croacia Fiume se convertiría después de a raíz de estos tratados se convertiría en un estado libre administrado por la sociedad de naciones como ítalo-croata una ciudad libre parecida a Danzig en el norte pero no pasó a ser una ciudad italiana y eso Orlando lo llevó fatal tampoco transigieron con lo de Albania fue otra de las puñaladas ni con el puerto en Oriente Medio ni con ningún mandato de la sociedad de naciones en África que era otra de las cosas que los gobernantes italianos esperaban de hecho durante la conferencia Orlando montó en cólera y abandonó las reuniones muy airado se volvió a Roma en mitad de la conferencia en el mes de abril poco después volvió y ya terminó dimitiendo como primer ministro y le sucedió otro un tipo llamado Francesco Francesco Saverio Nitti que es quien firmaría finalmente los tratados en nombre de Italia Orlando llevó muy a gala no haber estampado su firma en el tratado de Saint Germain con Austria e incluso en su momento hasta se acercó a los fascistas luego se separó de ellos cuando vio que lo que buscaban era básicamente establecer una dictadura y moriría este moriría 100 años o algo así o cerca de 100 años porque moriría ya en tiempos de los años 50 de la República Italiana muy posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial bien este desacuerdo en Italia este desacuerdo con sus aliados generaría una cosa llamada la victoria mutilata la victoria mutilada que la esgrimían continuamente los nacionalistas los nacionalistas italianos y que sería el punto de partida del fascismo es más en 1919 mientras se negociaba todo esto en París mientras Orlando se peleaba con Lloyd George es cuando Benito Mussolini funda los fascis de combatimento que se convertirían en el partido nacional fascista dos años más tarde en el mes de noviembre de 1921 el ambiente que había entre los nacionalistas italianos era ese que habían tenido una victoria habían ganado sí pero no les había servido de nada les habían mutilado la victoria y el primer fascismo se nutre de esto de esta de este victimismo del principio es más los fascis de combatimento eran estos los que hemos combatido por Italia hemos sido traicionados hemos dado nuestra vida y al final los políticos nos han terminado traicionando como veis es una variante de lo que luego años después Hitler utilizaría en Alemania para mover a sus propios conciudadanos contra el tratado de Versalles luego otra de las razones por las que Orlando no se salió con la suya en París porque la verdad es que fue uno de los grandes perdedores de aquel tratado fue por la insistencia de Woodrow Wilson en configurar una Europa étnica que es lo que yo creo que Orlando no terminó de entender o cuando lo entendió ya era demasiado tarde y ya no le quedó más remedio o otra salida que alargarse y ¿qué significaba esto de la Europa étnica de Wilson? ¿qué significaba exactamente? bueno pues venía a ser algo así como que cada grupo étnico debería tener su propio estado y esto ocasionó entre otras cosas el imperio el desmembramiento del imperio austro-húngaro y del imperio otomano donde convivían muchos pueblos muchas naciones dentro del mismo estado dentro de dos grandes imperios multinacionales que habían como os comentaba hace un momento existido durante muchos siglos Wilson básicamente era un idealista de hecho se habla hay una doctrina política que se la llama el idealismo wilsoniano era un idealista que a la vez no tenía demasiada idea de la historia de Europa creía que una vez pues asignando un estado a cada grupo étnico lingüístico él distinguía el grupo étnico por la lengua no había otra o no había casi otra característica que los distinguiese pues a partir de ahí ya se acabarían las guerras eso es lo que él pensó en aquel momento el hecho es que visto ya con perspectiva bueno aunque en aquel momento ya muchos se lo discutieron en su momento en el mismo año en 1919 lo que había confundido Wilson era la causa con la consecuencia es decir la causa de buena parte de los problemas europeos en el siglo XIX había sido la concepción etnicista del estado precisamente eso madre nutricia del nacionalismo romántico que por cierto todavía colea en algunos rincones de Europa la consecuencia de ese nacionalismo étnico fue la guerra que estalló porque la guerra mundial estoy hablando porque un fanático serbio asesinó al heredero de la corona austrohúngara ese fue ese fue el origen de la guerra fue el mismo etnicismo el que había provocado esta guerra Wilson pensaba que la causa de la guerra había sido la pluralidad nacional del imperio austrohúngaro y del otomano pensaba que había naciones que querían la independencia eso generó inestabilidad y de ahí vino la guerra y a ver es cierto que había tensiones nacionales y territoriales dentro del imperio austrohúngaro por supuesto pero no eran especialmente intensas y dentro del imperio otomano prácticamente ninguna fueron los ingleses los que excitaron a los árabes para que se levantasen contra los turcos fue Lorenz de Arabia allí a prometerles y nunca mejor dicho el oro y el moro a los árabes para que se aliasen con ellos contra los otomanos y en el imperio austrohúngaro sí había habido demandas etcétera pero que podrían haber evolucionado sin ningún problema el sistema funcionaba aproximadamente bien es más la guerra fue lo que fue a causa de que un gran estado étnico que era la Alemania imperial se metió de lleno en el conflicto de los Balcanes de no haber intervenido Alemania en el verano de 1914 de haber Austria-Hungría declarado la guerra Serbia y que todo se hubiese quedado allí la guerra hubiese sido una guerra localizada y que muy seguramente hubiera durado poco la hubiese ganado casi con toda seguridad Austria-Hungría porque era mucho más grande que Serbia o a lo sumo se hubiese terminado enfrentando a Austria-Hungría y Rusia que se sentía protectora de los eslavos de toda Europa pero no hubiese escalado a más pero en el momento en que entró Alemania automáticamente ya se desencadenaron todas las alianzas entró el Reino Unido entró Francia y luego posteriormente los Estados Unidos luego además había otro problema que Wilson que no dejaba de ser un abogado de Virginia hijo de un pastor presbiteriano tipo que no había salido de Estados Unidos en su vida pues había otro tema otro problema mejor dicho que Wilson desconocía y es que Europa el este de Europa concretamente era un completo rompecabezas étnico es decir las poblaciones no se podían separar fácilmente vivían entremezcladas entre ellas sin demasiados problemas además y así había sido durante siglos en la misma ciudad en el imperio austrohúngaro podían vivir una comunidad de habla alemana vecinos casa con casa una comunidad de habla qué sé yo checa o eslovaca o rutena también había infinidad de judíos que hablaban los de los de esa zona Europa hablaban yidish había comunidades de rumanos comunidades de croatas comunidades de húngaros por supuesto comunidades de rumanos de todo tipo que hablaban romano que es una lengua de origen latino en el sur del imperio austrán se hablaba italiano en la ciudad de fiume que tanto querían los nacionalistas italianos era una ciudad binacional la compartían de manera pacífica italianos y croatas hoy en día en fiume que ya no se llama fiume se llama rilleka solo viven croatas es una ciudad étnicamente pura en la Europa austrohúngara eso no se tenía no tenía mucho sentido no se sostenía se pueden perfectamente vivir dos dos comunidades de lengua que tienen una lengua madre distinta luego existían en el imperio austrohúngaro dos grandes lenguas especialmente el alemán que sirvió un poco de lengua franca para todos pero a partir de ahí no había ningún problema más los húngaros estaban al mismo nivel que los austríacos y ya está algo similar sucedía en el imperio otomano salvando las distancias era un país mucho más atrasado en todos los aspectos o un imperio mucho más atrasado pero los árabes no se sentían preteridos ni los griegos que vivían en la costa del marejeo todas estas cosas Wilson el equipo de Wilson fue incapaz de verlas que no que era complicado por no decir imposible del pues de Austria hacia el este encontrar áreas étnicamente puras y que pudiesen ser divididas fácilmente esto ocasionó la creación de estados Frankenstein como fue el caso de Yugoslavia que terminó implosionando pues a finales del siglo XX de una manera bastante sangrienta o Checoslovaquia que en este caso se separaron por las buenas fue un divorcio civilizado también en los años 90 del siglo XX estas tanto Yugoslavia como Checoslovaquia fueron dos estados paridos por pura aproximación Yugoslavia significaba literalmente los eslavos del sur y que reunía pues a eslovenos a croatas a serbios a macedonios a bosnios que estaban unidos porque eran eslavos del sur punto también lo eran los búlgaros pero Bulgaria no se había no se había incorporado no se incorporó dentro de Yugoslavia y el resultado fue que bueno pues que terminó como terminó como bien lo sabemos porque la guerra de Yugoslavia la hemos podido ver todos ¿no? el caso de Checoslovaquia pues igual como el Checo y el Eslovaco se parecen pues vamos a crear un estado en el que Checos y Eslovacos estén juntos ojo y Checoslovaquia funcionó bastante mejor de lo que había funcionado Yugoslavia tuvo una época muy buena después de la segunda era muy buena es un decir porque tuvo que padecer a un dictador espantoso como fue Tito pero que si se llegó a crear algo parecido a una identidad yugoslava pero que era en cierto modo postiza al final se trató de se trató de crear un estado-nación donde no había existido es decir de calzar un estado-nación en un lugar donde no lo había y donde además nunca lo habían necesitado que era lo otro no existía ninguna demanda de los que se yo los eslovenos por constituir un estado en el año 1900 ni de los eslovacos en todo caso pues que se respetase o se le diese que se yo más importancia a su lengua local y poco más no existía una tensión nacionalista como la que todas como la que se vio después como cuando se excitaron todas las bajas pasiones porque esto también trajo que consigo que hubo partes enteras de estos países que tuvieron que ser asimiladas a la fuerza lo sé es decir que que se quiso redibujar el mapa de Europa un tipo que no había pisado Europa en su vida el cuando cuando se se dibujaron las nuevas fronteras gente comunidades enteras tuvieron que desplazarse o asimilarse a su nueva nacionalidad y teniendo a la fuerza que olvidar pues la lengua de sus padres incluso sus propias costumbres luego por lo mismo podría decirse o algo muy parecido del imperio del imperio otomano de oriente medio algo muy similar vamos no tengo el tiempo de ir explicándolo punto por punto pero fue muy parecido pero lo curioso es que Wilson que estaba tan convencido de esto y que le compraron su mercancía en Europa y aquí se convirtió en una persona bastante célebre en Estados Unidos no le querían demasiado el triunfó en Europa pero fracasó en su propio país donde no les interesaba lo más mínimo lo que sucediese en el resto del mundo Estados Unidos era un país de aluvión básicamente poblado por europeos por emigrantes europeos que habían salido a Europa precisamente para olvidarse de Europa que habían llegado desde Alemania desde Lituania desde Polonia desde todos los rincones del continente con la intención manifiesta de olvidarse de la tierra de sus padres y de sus abuelos y ser estadounidenses por lo tanto tenían cierta voluntad de aislarse el tratado de Versalles por ejemplo nunca fue ratificado en el congreso de Estados Unidos y el sucesor de Wilson que fue Warren Harding tuvo que firmar un tratado de paz en el año 1921 con Alemania y con Austria tuvo que hacer un tratado al margen que se hizo dos años después los estadounidenses de la época simplemente no querían entrar en la sociedad de naciones había una resistencia real cosa que nunca hicieron por cierto es decir que el promotor de aquello ni siquiera se dignó a participar en su propio invento el precipitado final de estos meses de negociaciones entre los vencedores pues fue como ya sabemos todos el tratado de Versalles que se firmó con gran pompa y solemnidad del día 28 de junio del año 1919 es decir esta misma semana pero hace 100 años en el salón de los espejos del palacio de Versalles que tenía mucho significado porque era donde como os decía al principio del programa había nacido el segundo imperio alemán el lugar además es muy bonito invita a este tipo de celebraciones y sobre todo para el caso a este tipo de humillaciones porque para los alemanes para la delegación alemana que se la llamó para que fuese a firmar no se había contado con ellos durante la elaboración del tratado pero sí para la firma la necesitaban pues hasta eligieron con muchísimo cuidado la fecha el 28 de junio de 1914 cinco años antes había sido asesinado el archiduque francisco fernando en sarajevo entre una cosa y otra habían pasado cinco años exactos para que veáis que toda esta historia de la conferencia de paz de parís ya os he dado dos o tres casualidades pues que no eran casualidades que se buscaron a propósito días antes habían enviado el texto a berlín una vez ya lo habían terminado creo que lo terminaron en torno al día 15 de junio habían enviado el texto completo en traducido al alemán para que pudiesen para que pudiesen leerlo y estudiarlo pero no hacer nada más podían leerlo y poco más no podían cambiar ni una sola coma el canciller entonces que era Gustav Bauer pues algunos puntos no le gustaron y pensó que quizá pidiéndolo por favor los británicos los franceses y los estadounidenses quizá se avendrían a cambiar algunas cositas algunas modificaciones mínimas en tres artículos concretamente los relativos al pago de indemnizaciones y de responsabilidad de la guerra pero le comunicaron que no o era eso o los aliados invadirían Alemania en un plazo de 24 horas que no había mucho más así que según recibió ese telegrama le enviaron otro diciéndole que enviase a París una delegación antes del 28 de junio que era el día que habían establecido para firmar el tratado de paz Bauer se tuvo que comer la humillación una vez más y envió una delegación a París para poner la firma las condiciones eran durísimas Alemania perdía casi el 10% del territorio nacional 10% de la superficie del país en el que vivían nada menos que 8 millones de habitantes entregaba a Francia le entregaba a Alsacia-Lorena y el usufructo de las minas de carbón del Sarre en concepto de pago en especie a Bélgica le entregaba la comarca de Oipen que por cierto sigue siendo belga hoy en día aunque se habla alemán en Oipen el idioma no se ha perdido Oipen y Malmedis es una parte de Bélgica pequeñita en la que todavía y supongo que se seguirá hablando en el futuro son dos pueblecitos eso sí no penséis gran cosa y es una comarca pequeña pero bueno se la tuvo que entregar a Bélgica a modo de compensación por la invasión a Dinamarca le entregó el norte de Schleswig que es lo que el sur de la península de Jutlandia a Polonia la provincia de Pozen que es actualmente Poznan y un corredor hasta el Báltico para que Polonia renaciese como estado porque había desaparecido dos siglos antes a Lituania a la franja de Memel a Checoslovaquia un país recién nacido igual que Lituania una zona de la Alta Silesia luego la ciudad de Danzig que era una ciudad alemana pues se convertiría en un estado libre administrado por la sociedad de naciones luego por supuesto como os dije antes perdía todo el imperio colonial que había ido acumulando tanto en África como en el como en el Pacífico y además de eso tenía que desmilitarizar Renania completamente no podía haber un solo soldado alemán ni un cuartel ni nada que solo policía nada más limitaba el ejército el tratado limitaba el ejército alemán a 100.000 efectivos que hoy es poco y en aquel entonces era pues era nada prácticamente la marina alemana no podía tener más de 6 acorazados 6 cruceros ligeros y 12 destructores y tripulados por no más de 15.000 efectivos incluyendo al personal de tierra así que poca guerra marítima se podía hacer con eso vamos para haceros una idea quizá os parezca mucho 12 destructores en ese momento Alemania tenía 42 destructores en operación al terminar la primera guerra mundial así que le dejaron le dejaron pues poco menos que una marina para la defensa de la costa y poco más luego la parte más onerosa que era la de las las reparaciones pues en total acordaron 132.000 millones de marcos oro de los cuales la mitad tenían que ser satisfechos sí o sí lo otro se podría negociar la otra mitad vamos que Alemania directamente en aquel momento esa cantidad no podía pagarla ni en sueños mucho tenían que mejorar las cosas tenía que salir de la crisis económica en la que ya se encontraba porque no solo una crisis económica la que tenía sino que estaba el país estaba padeciendo una revolución en ese momento una revolución parecía a la bolchevique la revolución alemana se produjo en el año 1919 y luego posteriormente en los años siguientes se desató la hiperinflación era como dijo Keynes en su momento una paz cartaginesa la de la de Versalles y por lo tanto pues como paz cartaginesa que era pues iba a terminar ocasionando más tarde más temprano otra guerra no lo sé de no haber debilitado tanto a Alemania quizá no hubiera sido tan problemático pagar esa cantidad porque los nazis posteriormente aparte de las pérdidas territoriales siempre fueron al diktat de Versalles que lo llamaban le acusaban de haber sido haber sido excesivo con las que imposibilitaban que el país se recuperase y se desarrollarse pero claro el Reino Unido quería dinero y Francia quería machacar Alemania querían ambas cosas querían debilitarla y además privarle de sus recursos hicieron ambas cosas por lo que los impagos comenzaron muy pronto tan pronto como en 1923 vamos cada vez que tienes un problema con alguien que te debe dinero pues no debes exigir no debes exigirle que te lo devuelvan y a la vez privarle de los medios para conseguir ese dinero básicamente en buena parte es lo que hicieron los aliados con Alemania a principios de los años 20 pero a pesar de eso una vez se estabilizó la economía alemana ya en el año 26 empezaron a pagar con regularidad hasta la llegada de los nazis que en ese momento se interrumpieron los pagos como os podéis imaginar bien eso es lo que eso es lo que hicieron a lo que le hicieron a Alemania en Versalles y ayuda a explicar bastante lo que sucedería después para garantizar el cobro porque una cosa es decir me tienes que pagar tanto 132 mil millones de marcos oro y otra cosa es que te los paguen lo que hicieron los aliados a propuesta de los franceses por supuesto fue decretar la ocupación de Renania al oeste del Rhin ocupada con soldados quiero decir y con material acorazado para que en el momento en el que se retrasasen una mensualidad pues automáticamente invadir el resto del país los británicos sabían que eso no iba a funcionar de hecho Lloyd George decía durante las en una carta creo durante las negociaciones que a pesar de lo difícil que habían sido las negociaciones no le habían salido mal del todo teniendo en cuenta que le había tocado sentarse entre Jesucristo y Napoleón es decir Jesucristo era el idealista de Wilson y Napoleón era Clemenceau pero bueno lo dejaron correr sabían que era muy complicado que vamos sabían que mantener en vigor ese tratado mantenerlo en vigor con todos los artículos sería fuente de problemas constantes los franceses lo celebraron era de hecho no era el tratado ellos querían haber sido más duros todavía pero se parecía bastante a lo que Clemenceau perseguía desde que se había inaugurado la conferencia en enero algunos incluso pidieron más la derecha francesa de la época pidió que se fuese todavía más duro con los alemanes y otros que habían conocido la guerra de primera mano como era el mariscal Ferdinand Foch aseguraron de esto años más tarde ya que aquello que aquello no era un tratado de paz sino un simple armisticio que duraría 20 años y las palabras de Foch la verdad es que fueron proféticas porque 20 años después justos en 1939 de la firma del tratado Alemania ya se había rearmado y dio comienzo a la segunda guerra mundial esto por la parte de los franceses por la de los italianos el tratado fue recibido con desgana ya os he anticipado antes algo no le gustaba realmente a nadie era una victoria mutilada como os decía el tiro al del sur y la península de Istria que es lo que terminó consiguiendo y la ciudad de Trieste por supuesto pues les parecía muy poco para un millón de muertos y lo mal que lo habían pasado así que en Italia el acuerdo fue impopular casi desde su primera firma y sobre esa impopularidad sobre la que cabalgó Mussolini a lo largo de los primeros años bueno en el año 1925 se hizo con el poder es decir seis años después de la firma de este tratado en Estados Unidos el congreso directamente se negó a ratificarlo como ya os he comentado porque lo de la sociedad de naciones no les gustaba y no solo por eso sino porque además en Estados Unidos vivía una comunidad alemana importante de inmigrantes que o habían llegado hacía poco o acababan de llegar o llevaban una generación allí Estados Unidos estaba poblando en aquel entonces había hijos de inmigrantes alemanes con mucha influencia en varios estados algunos incluso nacidos en Alemania y ellos no aprobaban que a la tierra de sus padres o a su tierra natal se la castigase y se la humillase de esa manera es decir que no no gustaba tampoco a los estadounidenses bueno por no gustar no gustó ni a los portueses Portugal como os decía antes había entrado en la guerra del lado de los aliados en 1916 porque temía por sus colonias africanas ya que Alemania llevó la guerra hasta África y de hecho murieron 8000 portugueses durante la primera guerra mundial y la pequeña arde pública pues tuvo que hacer un república pues acababa de ser proclamada la república en Portugal habían habían destronado al rey solo unos pocos años antes pues tuvieron que hacer un esfuerzo financiero considerable pues bien no recibió reparación alguna Portugal salvo un pedacito de Tanzania este que os dije antes el triángulo de Kionga se llama pero que era muy pequeñito tenía un área de selvática además de 1000 kilómetros cuadrados aquí 1000 kilómetros cuadrados no es nada y menos en África es el tamaño de las Islas Feroe o bueno Media Guipuzco o una cosa así y eso es todo lo que los portugueses obtuvieron y aspiraban al menos a que les reconociesen internacionalmente aspiraban a una a una plaza en el Consejo Ejecutivo de la Sociedad de Naciones que vendría a ser salvando la distancia algo así como el Consejo de Seguridad de la ONU actual pero no se la dieron se la dieron a España que se había mantenido neutral durante la guerra mundial ya por último pues para Alemania fue una humillación una humillación infame una humillación sin paliativo posible todo su proyecto de país durante medio siglo era un imperio poderoso una gran potencia mundial que se mirase de igual a igual con británicos y franceses todo eso se vino abajo con estrépito se vieron de golpe reducidos desprovistos de su imperio colonial que habían construido con gran ilusión y además con las fronteras más pequeñas y además con una deuda imposible de pagar y con el país ocupado con la Renania buena parte más la más importante del país ocupado en Alemania no le gustó absolutamente a nadie aunque también era cierto que ellos habían hecho su propio Versalles entre comillas con Rusia solo un año antes en marzo de 1918 el tratado de Breslitovsk fue tremendamente humillante para los rusos les habían impuesto unas indemnizaciones altísimas y les arrebataron pues más más territorio todavía los estados bálticos Bielorrusia la parte rusa de Polonia Ucrania completa que pasaría el plan original era convertirse en un estado cliente de Alemania porque al final pues terminó formando parte de la Unión Soviética un poco después el trato de Versalles como veis fue un fracaso prácticamente desde el principio no convenció a nadie y como tal pues pronto empezó a incumplirse en la década de los 30 era ya como os decía papel mojado nadie realmente creía en él y a nadie le gustaba de manera que cuando Hitler empezó a incumplirlo de manera sistemática ni los ingleses ni los franceses ni los estadounidenses dijeron tampoco nada especial más o menos lo comprendieron y Hitler se encargó en muy pocos años de ir desmontando el tratado casi punto por punto que nos prohíbe me prohibís anexionarme a Austria pues lo voy a hacer que me prohibís remilitarizar Renania pues lo voy a hacer que os tengo que pagar tanto pues no os voy a pagar nada y así sucesivamente luego ya tras la segunda guerra mundial y todo el bueno que supone prácticamente el fin de Alemania como de Alemania como país tuvo que refundarse en 1949 pues la nueva república no la del este sino la del oeste reanudó los pagos se hizo de nuevo cargo de la república federal de Alemania se constituyó como el estado heredero del imperio alemán la república de Adenauer y reanudaron como tal los pagos llegó a un acuerdo en 1953 con Estados Unidos Francia y el Reino Unido para seguir pagando lo que le quedaba pero con un nuevo calendario lo que fue Adenauer vino a decirles que que él estaba encantado de seguir pagando esto pero si le hacían una quita le hicieron una quita del 50% sobre lo que le quedaba por pagar desde 1933 cuando Hitler canceló todo pago a los aliados y bien le hicieron un calendario de pagos que fue pagando puntualmente de hecho terminaron de pagar en los años 80 del siglo pasado aunque los intereses se habían quedado el pago de intereses había quedado supeditado a que Alemania se reunificase lo había dejado así escrito Konrad Adenauer Alemania se reunificó en el año 1990 y se activó esa cláusula y empezaron a pagar los intereses que eran unos 400 millones de euros fueron pagando en distintos plazos y bien el último se hizo hace relativamente poco tiempo en octubre del año 2010 hace solo 9 años cuando la República Federal de Alemania pagó los últimos 70 millones de euros que era lo que le quedaba por pagar para entonces pues ya habían pasado casi 100 años del comienzo de la guerra ni Alemania ni Europa se parecían absolutamente nada a la de un siglo antes y todo esto por fortuna tras este repaso rápido por la conferencia de paz de París que dio lugar a tratados de paz muy famosos como el de Versalles o como el de Saint Germain o como el de Trianon o el de Sebres pasamos ya al contrasello donde nos esperan pues las consultas históricas de los oyentes el contrasello el espacio de ruegos preguntas y reflexiones de la contrahistoria vamos con Ana es una que es una oyente cordobesa una oyente cordobesa que vive en Sevilla según me cuentan y que tiene una sugerencia muy interesante y me gustaría sugerirte una contrahistoria no sé si valdría como contrahistoria porque también es cierto que el país donde está enfocada la contrahistoria ya no ya no existe que es la extinta Alemania del Este y concretamente pues me gustaría que hablaras un poquito sobre el plan estatal 14.25 que era una estrategia del gobierno para que la Alemania del Este fuera una potencia deportiva al más alto nivel cosa que a raíz de la unificación pues tuvo bastantes efectos negativos en los deportistas olímpicos bueno ahí dejo mi sugerencia y ya me dices que te parece vale un saludo pues mira Ana no sé si para la contrahistoria va a dar pero si al menos para comentarlo aquí en el contrasello a ver los que ya tengáis cierta edad os acordaréis que antes de la caída del muro los deportistas de los países del Este los países de las repúblicas populares del Este eran muy buenos en todos los deportes las olimpiadas arrasaban recordadlo allá no las de Los Ángeles que no fueron precisamente a esas pero las de Seúl por ejemplo o las olimpiadas de Moscú los campeonatos de Europa siempre yo recuerdo siendo niño en los años 80 que había un campeonato de Europa atletismo de natación de cualquier cosa y los campeones solían ser siempre rusos bueno soviéticos búlgaros alemanes del Este checos y demás y era una cosa que nos llamaba bastante la atención bien los países del Este eran muy buenos en los deportes porque era una política de estado para la URSS y sus satélites era una forma de propaganda había había colas en las tiendas para comprar el pan eso es cierto pero los atletas soviéticos o los checos o los almanorientales coleccionaban las medallas lo cual era algo bastante chocante bien para conseguir unos palmarés tan sorprendentes en países pequeños la mayor parte de ellos países pobres todos ellos y muchas veces que no les iba demasiado bien como que sea Bulgaria o Rumanía o la misma RDA pues los gobiernos lo que hacían era volcarse como política de estado que era seleccionando a los mejor dotados en las escuelas y en las competiciones infantiles y les ponían desde que eran muy niños a entrenar para convertirse en atletas y ganar medallas como puros propagandistas de aquellos regímenes pero claro eso a veces no bastaba así que empezaron a do para sus atletas en aquel entonces las pruebas antidoping eran mucho más laxas que ahora les metían hormonas anabolizantes en grandísimas cantidades para que mejorasen pues eso sus capacidades atléticas o ganasen masa muscular que en algunas disciplinas es muy importante pues bien en la RDA decidieron ir un paso más allá decidieron convertir esto que se hacía de manera informal por supuesto secreta solo faltaba decidieron elevar esto a categoría de plan y en 1974 introdujeron el llamado plan 1425 para investigar sobre el dopaje y desarrollar compuestos que bueno pues que sorteasen las pruebas antidoping ya que en los años 70 se estaban poniendo muy duras en las competiciones internacionales donde participaban otros países europeos o del resto del mundo de hecho hasta crearon tenían en Leipzig un edificio una sede propia para dedicarla a estas cosas era una tapadera obviamente porque no se podía esto decir de puertas afuera porque entonces les hubiesen suspendido de participación en todas las competiciones este plan fue creciendo ya digo nació en 1974 y fue creciendo a lo largo de los 15 siguientes años hasta constituir una de las columnas vertebrales del deporte germano oriental utilizaban a los era una auténtica inmoralidad utilizaban a los deportistas como conejillos de indias y les provocaron todo tipo de efectos secundarios el abuso de la testosterona por ejemplo pues hizo que muchas atletas se virilizasen vamos que se fuesen masculinizando otras fueron incapaces de tener hijos en los casos más graves se dieron casos de enfermedades cardíacas de problemas hepáticos claro de todo lo que les hacían tomar luego ya tras la reunificación en el año 90 todo esto salió a la luz y bueno pues se procesó a un puñado de responsables que alguno fue incluso a la cárcel no era algo puntual ya digo era un plan y había centenares de médicos involucrados en él que llegaron a dopar a cerca de 10.000 atletas bien tengo otra llamada esta es de Álvaro que tiene también como el caso de Ana una petición y me parece muy interesante lo que he estado escuchando en una de las contrarréplicas que has hecho en la que hacías un cierto análisis de lo que ha ocurrido en las últimas legislaturas de la democracia una pequeña muy somera historia de la democracia ya sé que tú no eres muy propenso a hacer una contrahistoria sobre periodos muy cortos de hace poco tiempo relativamente los últimos 30-40 años de democracia pero creo que es importante porque la mayoría de las personas que conozco de menos de 30-35 años 25 cuando hablas con ellos y les empiezas a poner pues esas cosas que tú y yo hemos vivido pues como el final de Felipe González el principio de Aznar cuando empezó que no entrábamos en el euro que si entrábamos que si no sé qué ese tipo de reformas económicas que se hicieron en ese momento cuando volvió a empezar la hecatombe con un zapatero que empezó a dilapidar el dinero y hablabas con la gente y decían no, zapatero está haciendo las cosas muy bien y todo fenomenal en el 2004 y volvió a ganar las elecciones y dices pero la gente es que no se entera qué es lo que ocurre aquí con la economía cómo está dilapidando toda la fuerza económica que podíamos tener y tirando por la borda la postura diplomática etcétera etcétera bueno pues todo ese tipo de cosas y la continuidad que hizo Rajoy esas cosas si tú las cuentas a la gente de 20 años no te creen no te creen y dicen bueno es que tú eres un facha o tú eres un ultraderechista o qué ha ocurrido con eso es mentira o no sé por favor haz algún pequeño resumen de qué es lo que ha ocurrido con cada legislatura aunque sea solo por partes un trocito en cada contrahistoria yo que sé tres cuatro minutos a ver pues con UCD con 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 Felipe González perdona que te haga este inciso ya sé que tú no sueles hacer programas tan cortos pero aunque sea un pequeño resumen porque es que la gente no sabe qué es lo que está ocurriendo y por qué ha ocurrido y de dónde venimos perdona que te moleste con estas cosas y bueno pues un saludo y muchísimas gracias por tu programa que lo escucho todos los días venga un saludo bueno Álvaro no eres el primer oyente que me pide que trate temas de historia reciente pero es que esto que me comentas es que no es reciente es muy reciente es ayer por la tarde vamos a ver no es que los protagonistas estén vivos que lo están por supuesto sino que muchos de ellos están en activo creo que me falta perspectiva para ver cosas a 15 años vista o qué sé yo el gobierno de Zapatero está demasiado cercano el de Aznar también es que todo eso no solo es que lo recuerdo es que lo viví y lo recuerdo a la perfección vamos a tener a la perfección que yo empecé a trabajar como periodista en tiempos de Aznar a ver si hiciese algo de eso no sé si lo haría bien y además es que me faltan me faltan elementos en la fotografía que son elementos que todavía no se han añadido que no están porque sus protagonistas siguen danzando por ahí y todavía les falta por componer parte de su biografía el ciclo no se ha cerrado ni su ciclo vital ni el ciclo histórico en el que están insertos algunos de hecho siguen danzando por ahí con mucho brío como los propios Zapatero y Aznar que tienen la agenda completa de actividad así que yo creo que Álvaro mejor para estas cosas es esperar unos cuantos años se puede empezar a tratar ya lo comentaba el otro día en una llamada un oyente en la contracrónica se puede quizá empezar a tratar la transición ya muchos han pasado a mejor vida empezamos yo además la transición no la recuerdo porque me pilló de niño pero era muy pequeño entonces no tengo recuerdos personales de ella más que del final cuando llegó yo mi primer político para que os hagáis una idea mi primer recuerdo político que tengo es la llegada de Felipe González al poder y esto fue en 1982 del golpe de estado no me acuerdo así que la parte de la transición todavía pero algo tan tan reciente como el año 2004 o 2005 se podría hacer algo de análisis político pero no desde luego de historia está demasiado lo podemos tocar con la mano y eso creo que todavía no es todavía no es historia muy bien queridos amigos pues historia lo que se dice historia es lo que vamos a tener la semana que viene aquí en este programa en la contrahistoria mañana en el programa vecino en la contracrónica lo que tendremos es un programa de libros llamado contraportada lo digo por si algún oyente de la contrahistoria que no lo conoce se quiere pasar mañana por ahí no hablo yo de libros hablan los oyentes aunque yo hago un comentario si el libro me lo he leído que a veces sucede pues pongo mi granito de arena para que el programa salga muy bien pues con esto ya sabéis mañana la contraportada me despido de vosotros hasta mañana la contracrónica y la contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes si te gustan puedes patrocinarlos lo puedes hacer de dos maneras a través de patreon.com barra 10 villanueva o instalando la aplicación de ibox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar solo por ser patrono podrás escuchar el contrapunto un programa musical distinto a todos los demás pero sobre todo hace patrón para que la contracrónica y la contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos amén y y y y Gracias por ver el video.